¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con los soldados de asalto! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala ahí! ¡Tenid cuidado! Nos hemos enterado de que un cazarrecompensas llamado Boss está en la zona. ¡El lugar está infectado de soldados ya! Enlace activado. El alaí ha avistado al caminante. Preparaos, hay enemigos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El AT-AT no estará indefenso mucho más. Apuntad contra él mientras siga sin escudos. ¡A los enlaces! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te hemos traído ayuda! El club, el piloto del Estados Unidos, dará apoyo. Mantened el control de esa estación de enlace para que el Escuadrón Pícaro nos ayude con estos caminantes. ¡No te han detenido! ¡Vamos! 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 ¡Generativos en el área! ¡No! 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 ¡Hay soldados de asalto cerca! Estación de enlace activada. ¡Conservad ese localizador intacto para que los bombarderos a la SIE puedan daros cobertura aérea! ¡Con cuidado! ¡Estamos en inferioridad! ¡Blanco del bombardero fijado! ¡Bien hecho! ¡Hemos activado el enlace! ¡Enemigos al frente! ¡Hemos perdido la señal del enlace! ¡Reactivadla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos activado la estación de enlace! ¡Bien hecho! ¡Gracias! Skywalker se encuentra en la zona para darnos apoyo. Las fuerzas imperiales han cortado la señal del enlace. ¡Necesitamos que funcione! ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Concentrate el fuego sobre el caminante! ¡Sus escudos no estarán inactivos mucho más tiempo! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Eres, tubos y Gracias por ver el video.